Bueno, estamos en compañía del comisario general, director Luis Pablo Cantero. ¿Están visitando a los familiares de este uniformado que falleció ayer trágicamente, comisario? Efectivamente, estamos acompañando al señor subcomandante de la Policía Nacional, representación del señor comandante de la Policía y un equipo de comisarios generales que venimos a dar nuestro apoyo a la familia, a la Policía Nacional está de luto y también impulsar las investigaciones para el esclarecimiento de este hecho. ¿Cuáles son las informaciones que manejan ustedes? Las informaciones que se manejan es de que los delincuentes reconocían a esta persona, más o menos porque, según la viuda, los delincuentes preguntan primeramente dónde está la máquina. Y la máquina es el arma de fuego. Si un delincuente común se conoce a su víctima, ¿cómo va a preguntar por su máquina? Y entonces, en el momento en que intentaba parar para ese motocicleta y tocaba la cintura, a ella le dispara en la sierra. Entonces, prácticamente en ese instante se produce la muerte. Y ahí se aprovecharon los delincuentes para apoderarse del arma de fuego y la motocicleta. ¿Se cayó el arma en el suelo primeramente? Y al caer la víctima desvaneció, se cae el arma y la viuda intentó apoderarse y ahí le dio una patada, dice, en la mano, lesionándole también la mano. Pero no tuvieron tiempo ni verificar la billetera, porque tenía también dinero, dice, en la cartera. Los delincuentes no buscaban. Entonces, eso es lo que se maneja, lo que nos están manifestando también los investigadores. Están trabajando, un equipo fuerte está trabajando para el esclarecimiento de este hecho. En realidad, la vida ya nos recuperamos, pero para la tranquilidad de la familia y que estos delincuentes que no dudan en matar a las personas, sean puestos a disposición de la justicia. Bueno, en estos casos, ¿qué ofrece la Policía Nacional a los uniformados, a los familiares? Y bueno, entonces, la Policía Nacional en que me decís que él muere en acto de servicio. Él muere porque entregó su salido de su comisaría, le estaba trasladando a su señora, ya a dos kilómetros y algo de llegar a su domicilio le ocurre este lamentable hecho. Por supuesto, esto se eleva a los informes correspondientes, la asesoría jurídica, sale un dictamen y el Tribunal de Calificación eso estudia y él debe ser ascendido al grado inmediato superior que es su oficial superior. Él falleció siendo su oficial principal y con el ascenso póstumo ascenderá a su oficial superior que debe ser beneficiado la viuda. ¿Y los gastos también? Los gastos corren completos. La Policía Nacional tiene un seguro en estos casos. Los gastos corren completamente a cargo de la Policía Nacional. Muchas gracias, comisario. ¿Cuándo vos? Ahí está.